Mi nombre es Fran de Córdoba. Fran es un artista con una voz muy agradable, muy melodiosa, que gusta mucho a los aficionados. Además también es un experto en flamenco, porque es licenciado en flamencología en Córdoba, en el Conservatorio de Córdoba. Y bueno, él nos va a dedicar con sus conocimientos y con su saber estar. Ahora, la guitarra va a estar acompañado, tanto él como Rocío Caña, que va a ser la segunda cantadora, pero se va a subir también con él a hacerle compás, o se van a hacer compás en sus estaciones. Y ambos van a estar acompañados por Juan Ramón Martínez, que es un guitarrista, bueno, de todo terreno, como yo digo, ¿no? Con conocimiento en acompañamiento, con conocimiento en solista, con mil fiestas, mil peñas, mil festivales encima. Y que seguro que va a ser el deleite de todos y vamos a pasar un rato estupendo. Pues sin más, yo le doy paso y lo recibimos con un aplauso a Fran de Córdoba, a Juan Ramón Martínez... ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!